¿Cuánto van a apelar ustedes a esta decisión? Manuel y yo tenemos que decir como representante de Güell y Carmona que ha tenido una sentencia del tribunal en el que ha entendido que el juez le ha tenido una participación activa de 15 años el cual nosotros no estamos de acuerdo tanto en la teoría que establece de la mediatest de hacer parte del doctor mediato además de tener el dominio del hecho así como también de asociación de malhechores y el conocimiento del robo agravado han existido incluso imprecisiones que podemos nosotros asegurarles que no son ciertas como en una que se mencionó que están los audios de que la joven Mary Ladies ellos le dan una participación especial porque ahí hay una conversación en el que se habla de una arma de fuego, una pistola eso es rotundamente falso nosotros tenemos toda la información de que supuestamente se habla de una pistola eso es falso como también hay que cuestionar y preguntarse que entonces estas personas me van a cometer un atraco y de ahí Wesley iba a ir para mí como si nada para la discoteca Minden Napolitano o sea hay una serie de imprecisiones que evidentemente nosotros como apegado a la ley debemos en primer lugar para cuestionar en definitiva esa sentencia tenemos que verla ver los fundamentos y nosotros contrarrestarlo con lo que fueron las declaraciones testimoniales de cada uno de los testigos tanto a cargo como de cargo lo que tenemos que hacer es esperar la decisión y vamos a hacer una operación que es lo que tienen que hacer la voz Carlos, con respecto a esta cita y los videos famosos videos que no han presentado que nunca presentaron el cual uno de los testigos confirmó ante esa jueza de que si entregó dos videos el cual yo he hecho incintencia constantemente desde el inicio del proceso que tiene que decir la defensa de Wesley Calmona esta noche evidentemente el tribunal no se puede pronunciar sobre videos y pruebas que no les fueron presentadas va un poco los micrófonos por favor eso no existió en este juicio por lo tanto no vamos a hablar de lo que no presentó el ministerio público sobre esos videos esa prueba es ausente el tema de que no le haya dado valor suficiente a su testigo estrella Daniel eso también contrasta con la tesis que si probó con ese testigo el ministerio público ustedes tienen que saber que sucedió acá el tribunal no retuvo la participación en el homicidio de Joshua y por lo tanto por eso no se indemniza la víctima en cuanto a Wesley Calmona porque tal como siempre hemos venido explicándole él no tuvo participación en la lamentable muerte de este joven pero de esa misma manera en la corte de apelación mediante un recurso de apelación ustedes van a verificar que el tribunal extensivamente interpretó contrariando lo que establece la constitución en el artículo 25 interpretó en contra del imputado aspectos que no le fueron presentados ejemplo de donde le dijo al tribunal al país que pudo demostrar que la idea de ir a la discoteca era con fines criminales de una interpretación que el tribunal deduce para dictar una sentencia de condena en cuanto a asociación de malhechores para cometer robo agravado evidentemente que los aspectos que no le son probados el tribunal no lo puede extraer para condenar porque eso es contrariar el sentido de la constitución política de la República Dominicana en este caso ¿cómo ustedes califican entonces la decisión del tribunal? digamos que el tribunal dio una decisión en un aspecto sobre hechos probados porque hay que ser justo con relación a los hechos que los testigos probaron con los demás co-imputados y que ellos reconocieron pero entendemos que con relación a nuestro representado se excedió en cuanto a un acervo probatorio que no contiene el contexto en que el tribunal interpretó y que fue más allá que desbordó los límites probatorios de hasta donde se probaba la prueba ¿por qué ellos no sometieron a esta cita? a esta cita que ya eso fue una decisión del ministerio público el propio tribunal dijo que el taxista tuvo parte accerita que el tribunal ертвó y que el tribunal que el tribunal el tribunal serora se transforma en unء